Estamos de regreso esta mañana y bueno, pues ya le estoy contando estos días que hemos invitado a las personas que amablemente han formado parte de este equipo a lo largo de años, ¿no? Decidimos proponer cambios en las dinámicas, cambios en las dinámicas de las composiciones de las mesas, de los espacios de comentaristas y le hemos ido anunciando en estos días, por ejemplo, ya le contamos que el doctor Lorenzo Meyer, pues tuvo su primera participación solo el lunes, cosa que le apreciamos muchísimo al doctor Meyer que se mantenga de esta manera en el equipo. Estará cada lunes, como lo escuchó usted y vio el lunes que acaba de pasar. Fabricio Mejía, bueno, pues estará como ya estuvo el martes con una modalidad de videocolumna. Hizo un análisis muy polémico, por cierto, podemos estar de acuerdo o no con Fabricio, pero fue lo que él planteó que fue su mirada de Venezuela y muy polémica la cosa, pero al final de cuentas esta expresión a través de una videocolumna, pues es la modalidad en la que estará Fabricio a partir de el martes pasado. Está el doctor José Ramón Cosío los martes, como lo ha hecho a lo largo de varios años, cosa que le apreciamos muchísimo. Y bueno, vamos a ir presentándole otras, otras mesas, otros, otros espacios con estas personas, como digo, que amablemente han sido parte muy importante de este equipo de trabajo en este espacio de periodismo independiente y de análisis. Y bueno, le quiero contar que hemos invitado y propuesto a Anabel Hernández. Anabel, como ya sabemos, pues es una periodista de investigación muy importante que ha estado aquí también por muchos años. Ella estaba participando en la mesa de los miércoles con Alfredo Figueroa y con Gabriel Ríguez Sorona. Y ahora en esta modalidad nueva, pues estará con una gran periodista que es Maridala Gómez. Maridala Gómez es una periodista de investigación muy reconocida que ha tenido una trayectoria también muy potente con trabajos de investigación muy fuertes a lo largo de su historia. Y tanto Anabel Hernández como Maridala Gómez han aceptado estar los viernes precisamente como parte de este ejercicio. Así que le agradezco mucho a Maridala Gómez que, bueno, pues está colaborando ahora, tiene una larga trayectoria, como decíamos, pero está ahora como integrante de la unidad de investigación periodística de Cultura UNAM. Y está, pues colaborando con los jóvenes periodistas, cosa que está muy bien. Y ahora, pues está también en este espacio. Maridala Gómez, bienvenida. Buenos días. Muy buen día, Carmen. Carmen, muchas gracias por la invitación y feliz de estar contigo otra vez. Al contrario, gracias Maridala. Y gracias a Anabel Hernández que está, bueno, pues ya enlazada para poder hablar esta mañana. Gracias, Anabel, por estar en esta modalidad, por aceptar ambas esta invitación que les hicimos para formar parte de esta manera, de estas discusiones amplias que hemos tenido a lo largo de los años. Anabel, bienvenida. Buenos días. Querida Carmen, gusto saludarte y Maridala, un fuertísimo abrazo realmente, un reconocimiento grandísimo a tu trabajo, una admiración siempre. Así que qué gusto compartir contigo esta mes. Pues a las dos, muchísimas gracias. Y no le doy vueltas porque es obvio que ambas saben y han investigado, me da muy fuerte, al cártel de Sinaloa, entre otras cosas. Ustedes han aportado cosas muy potentes en relación a esta organización criminal. Y ahora que estamos con esta noticia bomba que no la terminamos de asimilar porque no sabemos hasta dónde puede llegar el proceso judicial en contra de Ismael El Mayo Zambada. Ya repuestas de la sorpresa de la detención y con las preguntas abiertas de cómo fue todo, pues te propongo, te propongo, Anabel, arrancar la conversación y escuchar a Maridalia, pues con las audiencias que ya tuvieron lugar. Se ha destacado la presencia del Mayo Zambada con las crocs anaranjadas y la camiseta con este lema tan conocido mundialmente. Bueno, ¿qué estamos viendo en este momento, Anabel, cuando ya el gobierno de México pues ha contado lo que le ha informado el gobierno de los Estados Unidos sobre cómo fueron las cosas? ¿Tú crees que ya quedó claro todo? Bueno, Carmen, me parece que hay bastantes cosas todavía que aclarar sobre realmente cuáles fueron las condiciones de la captura del Mayo Zambada. Lo que es un hecho es que, bueno, esta captura está concretada, está en Estados Unidos y tendrá que enfrentar estos gravísimos procesos judiciales que tiene abiertos, pues en estas cortes, las principales en Chicago, en California, en Colombia, en la corte de Colombia y en Washington. Y bueno, pues está en esta corte de Texas, que tiene también otros casos criminales abiertos desde hace tiempo y donde en este momento se está dirimiendo estas primeras audiencias. Y se determinará, todavía no es claro en cuánto tiempo, al menos para mí no lo es claro, en cuánto tiempo se va a decidir finalmente qué corte se va a llevar al Mayo, porque ahí también hay una discusión, hay todo una estire y afloje dentro de las diferentes agencias de Estados Unidos, ¿no? El FBI, que hasta donde es mi información, hasta donde pude hablar con personas relacionadas directamente en la operación, en fase de la operación que concretó con su captura, se me afirma, se me asegura, se me reitera varias veces que fue el FBI, dijéramos, el que conduce esta operación por más de un año. Así que el FBI se siente, pues un poco con la patria potestad, dijéramos, de esta captura y ellos lo que quisieran es que se fuera a Chicago, donde recordemos, ahí también fue juzgado Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, cuando fue estreditado en 2010. Y por otra parte, está la agencia antidrogas, DEA, que quiere que el caso se vaya a la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde fue juzgado lo que es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, uno de los principales socios del Mayo, y lo que es Genaro García Luna, que de una u otra manera los casos están involucrados unos con otros. Habrá que ver todavía este papel que está jugando el gobierno de México, me parece, pues, la verdad lamentable, no solo porque no tenían ni idea de lo que pasó, sino porque tampoco hay ningún tipo de reacción positiva, ¿no? No hay ningún tipo de reacción de decir, bueno, qué bueno que lo capturaron, queremos participar, el gobierno de México está totalmente disponible a colaborar en las investigaciones que se requieran para encontrar a los responsables, culpables, copartícipes, cómplices, etcétera, etcétera, sino más bien están como muy preocupados en que nos den explicaciones, ¿no? ¿Cómo se lo llevaron? Me parece muy grave, definitivamente, que el gobierno de Estados Unidos, de la manera en que hayan finalmente sido en in situ la captura, es muy grave que hayan preferido, pues, confiar en narcotraficante, como Joaquín Guzmán López, y no en el gobierno de México. Me parece que eso ya habla por sí mismo de la muy nula o escasa confianza que hay del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, y, pues, diría yo, más bien, la desconfianza por una serie de elementos que poco a poco se irán dilucidando ahí en las cortes. María Hidalia, ¿qué dices? Pues, eh... ¿Ya se sabe bien? ¿No se sabe? O sea, ¿todas las preguntas abiertas o ya medio sabemos qué pasó? Para mí queda solo falta saber de dónde partió. Si la aeronave salió de Estados Unidos sin instrumentos encendidos para que no la detectaran los radares, y voló directamente o a algún lugar de Durango o a un lugar de Chihuahua, como se ha dicho. Y de ahí, pues, se trasladó a Estados Unidos igual con los instrumentos apagados o no. Eso para mí falta, por saber. De los datos disponibles es una entrega, una entrega pactada. ¿Qué elementos tengo para decirlo? Varios, eh... entre ellos es que está siendo tratado médicamente con todo lo que necesita lo enfermo que está. Dos... Pero si lo habían detenido, ¿también le dan atención médica o no? Sí, pero no con esas prerrogativas tan grandes. Hay cárceles hospitales, y en este momento hasta donde yo sé no está en una cárcel hospital. Pero sí, tienes toda la razón. Digo, lo quieren vivo, ¿verdad? Como para que hable. Pero también otro dato es que no ha habido ninguna reacción en los lugares de influencia. Es decir, cuando pasa esto, hay matanzas, hay depuraciones. La destrucción de la capilla de la familia del licenciado Damaso López tiene que ver. Puede ser. Puede ser que tenga que ver. Es estrujante. Pero, digamos, está en estos días y uno diría, pues, hicieron eso para castigar a esa familia. Y mandar mensajes. Que han colaborado, sí. Pero es muy notable que sea en estos días, exacto. Días y horas del evento mismo de mayo. Sí. También se vinculaba este asesinato del exrector. Yo no encuentro vinculación todavía. ¿Por qué? Porque lo de Damaso era un pleito más fuerte con el grupo de Joaquín Guzmán Loaera y sus hijos. No con el grupo de los mayos. También estamos viendo esta paz. A ver, no sabemos si va a durar. De hecho, si hablamos con los compañeros en Durango, Chihuahua y Sinaloa, hay una tensa calma. Los compañeros periodistas no saben si va a venir una andanada de reacción. Para el tiempo que tenemos, en otro momento, acuérdate, por ejemplo, la muerte de Mau Carrillo Fuentes. Inmediatamente aparecieron muertos los médicos, salvo uno, que salió huyendo a Estados Unidos y sigue por allá. Y lo mismo con los Arellano Félix, cuando mataron a Ramón Arellano, hubo una depuración. Las depuraciones son rápidas porque el liderazgo de Ismael Zambada García es brutal. Pero bueno, además de ese dato, ¿sabes cuál otro dato me hace pensar? Que además mi apuesta es que se vaya a California. Que la orden que se giró en California fue firmada por nada menos y nada más que Kamala Harris. Cuando fue fiscal. Así es. Entonces le va a beneficiar mucho, ¿no? Como cuando sea candidata por los demócratas, ¿no? Que una figura tan poderosa, tan emblemática, una marca registrada, esté en Estados Unidos. Y por eso la insistencia pública de por parte de los abogados que fue secuestrado y por parte de las autoridades de Estados Unidos que fue capturado. Porque es un discurso necesario para una estrategia electoral. A ver, aquí tenemos un tema. Bueno, el tema, Anabel, Maridalia, que es entrega, pactada o captura. Maridalia dice, con su explicación, fue captura, fue entrega. Anabel, tú dices, fue captura. Fue un trabajo de inteligencia. El FBI fue el eje principal de este trabajo de inteligencia. Hay dos versiones tan potentes como la que sostiene Anabel y como la que sostiene Maridalia. ¿Qué me dices, Anabel? De lo que aquí plantea Maridalia. Yo creo que al final yo puedo hablar de lo que he reporteado y de la información muy específica que tengo. Y de información que incluso pude empezar a corroborar este fin de semana con algunas fuentes del cártel que comienzan a abrirse. Después de esta mega sorpresa, incluso mega sisma que está ocurriendo dentro del cártel. La información que yo tengo es que fue captura, que él no se entregó, que incluso habría habido esta especie de convocatoria, esta reunión, pues, de una cosa urgente, inminente, a la que su propio hijo, Ismael Zambada Sikairos, que se supone Mayito Flaco, que era parte de una de sus brazos derechos junto con el esposo de una de las hijas de Mario Zambada, que le llaman, creo que el chavo, el chavo Félix, una cosa por el estilo. Y el hijo este, Ismael, habría dicho, papá, no vayas, no vayas, esto no suena bien, estos no son los traidores. Pues sí, porque los chapitos tienen toda esta, este background, esta fama dentro de otras facciones del cártel de Sinaloa, pues que a veces dicen cosas y después no las cumplen o que ponen trampas, etcétera, etcétera. A mí la información que tengo, tanto de esta fuente involucrada en pases de esta operación encabezada por el FBI, tanto por el cártel, es que fue, es que fue una, una, una captura. Al final, realmente creo, Carmen, esto se tendrá que dirimir, ¿no?, dentro del, del, del caso, ¿no? Si hubiese habido una especie de secuestro violento o una especie de, pues, de secuestro, como también otros compañeros han dicho, donde habrían participado autoridades americanas, la información que yo tengo es que no, pero al final de cuentas, todo esto, todos estos ingredientes serán instrumentos de los abogados, pues, para poder presentarlos ante la Corte. Recordarás que ya, por ejemplo, en el caso de Vicente Zambada Niebla, cuando él es extraditado, sus abogados hacen toda una estrategia basada en la autoridad pública. Si tú, tú, tú no tienes derecho, Estados Unidos, a capturar a mi cliente, a tenerlo aquí, porque tú le diste permiso para traficar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, esa, 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 esa estrategia legal de los abogados de, tenía autoridad pública, tú le habías dado, tú le habías dado permiso, porque habían estado en negociaciones desde hace tiempo, es lo que permite, pues, al final de cuentas, que no hubo juicio contra Vicente Zambada Niebla, Vicente se declara culpable y empieza todas estas negociaciones. Habrá que ver lo que hacen los abogados. El tema es que ahora el mayo Zambada tiene problemas con uno de los abogados, que es Frank Pérez. La juez ya le dijo el día de ayer que hay un conflicto de interés, pues, porque Frank Pérez fue abogado en la última fase del juicio de Vicente Zambada, ni del proceso judicial de Vicente Zambada, y también fue abogado de Mayito Gordo, de Ismael Zambada Imperial Mayito Gordo. Así que estamos hablando de un abogado que ha sido abogado de dos hijos, y ahora del mayo es por eso que la jueza está pidiendo que él, este es justamente este abogado que se quejó de la supuesta secuestro, y esto, la jueza lo que está diciendo, hay un conflicto de interés, por lo que tendría que, en todo caso, cambiar de abogado y quedarse con el otro abogado que ya tiene, que ya tiene, que ya tiene. Bueno, está para sumar a lo que están diciendo Maridalia Gómez y Anabel Hernández, lo que publicó John Grillo y lo que publicó Juan Alberto Cedillo, que estuvo aquí para explicar la información que le dieron, que le dio a estos dos periodistas, una persona relacionada con el cártel de Sinaloa, donde narró una serie de circunstancias de una traición del hijo del Chapo Guzmán y de cómo habrían sido las cosas en donde efectivamente se plantea que hubo la intervención de los vecinos, que así le llamaba la fuente de estos dos periodistas a los Estados Unidos, a quienes estuvieron en esto que se narra, que es que se engañó al mayo Zambada, que se le llevó a un lugar, ahí es donde aparece la versión de que está en esta circunstancia el ex-rector de la Unión de Sinaloa, que se iba a reunir con él, y bueno, en fin, se está narrando aquí que el mayo Zambada fue sometido por los guardias del hijo del Chapo Guzmán con la presencia de agentes estadounidenses. Eso es lo que narra Joan Grillo y Juan Alberto Cedillo, Anabel. Escuché la versión de los compañeros, Carmen. No tendría yo, digo, cada periodista hace sus indagatorias, sus investigaciones, nada de lo que yo he investigado, al menos me ha arrojado algún dato similar de lo que han comentado los compañeros en el sentido de que habría sido en Culiacán y que, de acuerdo al propio, por ejemplo, compañero, sí, de acuerdo a esta versión, habría sido en el municipio de Culiacán, donde habría ocurrido, en un domicilio, de acuerdo a esto. En un fraccionamiento, sí. Sí, que no había sido una cita, sino que prácticamente le habrían caído ahí, que se lo hubieran llevado. No, una cita, una cita, y de esa cita lo llevaron ahí, pero en fin, son las versiones que están corriendo aquí y nos quedamos con que hay versiones que hablan de captura y hay versiones que hablan de entrega pactada, que estamos en eso. Y una mezcla, ¿no? Hay lo interesante de esta versión es que también el colega Cedillo dice que durante el vuelo estuvieron golpeando, Joaquín estuvo golpeando y golpeando al Mayo Zambada y, bueno, las fotografías que vimos no era de un hombre golpeado. Que lo amarró al asiento, ¿no? No, no, pero lo dijo, te digo porque yo participé con él en algunos programas y sí, él decía que incluso lo iban golpeando. Entonces, pues no, no se ve golpeado y en todo caso tendría que haber un acta médica, ¿no? Cuando llegan este tipo de detenidos, primero pueden ser ese tipo de denuncias, oiga, a mí me golpearon, oiga, a mí me secuestraron, oiga, a mí me hicieron tal cosa, en cuanto a la ley, sus derechos de la ley Miranda. Después pudo haberlo planteado cuando ya es ingresado a este buro de prisiones y le hacen un dictamen médico. A él también pudo haberse quejado, mire, me golpearon aquí, me golpearon acá. Tendría que haber un dictamen médico que podía ser utilizado por su defensa pues para argumentar este caso de que fue secuestrado violentamente de esta manera, como se está diciendo. Habría que ver si estos documentos médicos existen. La información que yo tengo es que de que esté golpeado, que haya llegado herido, golpeado o con signos de violencia en su cuerpo, la información que tengo es que eso al menos no, no está registrado en documentos o dictámenes médicos. Hay otro dato muy importante. Culiacán no es un lugar seguro para Ismael Zabanda García. No es un lugar que domine. No hubiera ido. Pero además, no camina. Se mueve, lo ayudan con dificultad, lo trasladan. ¿Va a ir a una reunión de esas? Si su compadre se dice en Culiacán que le dice compadre el gobernador a mediar, ellos tendrían que haber ido. En todo caso, la figura de Ismael Zabanda García hay que ubicarla, Carmen, en esas viejas figuras que son de reconocimiento, de lealtad, de cariño. Bueno, si hubiese pasado lo que se ha publicado, se ha dicho sobre que fue capturado y que fue todo este proceso, pues de verdad, Carmen, habría muchos muertos porque quienes se están encargando de la... Habría muchos muertos. Ajá. Dicen que están desaparecidos su cuerpo de seguridad. ¿Sabes cómo cuando se movía? ¿Cuánta gente movía Ismael Zabanda García de acuerdo a las múltiples ventas que hay? Más o menos 40 personas. No hay 40 personas desaparecidas. Pero a ver, en esta versión de que el hijo del Chapo lo traicionó... Ah, eso es un buen dato. En este punto, a ver, que es lo que en buena medida podría ser creíble la versión de que hubo una entrega pactada del hijo del Chapo y que pudo haber traicionado al mayo. Esa versión es la que apunta a que el hijo del Chapo con sus escoltas más los escoltas del mayo Zambada pudieron haber ido a algún lugar. Si era entre ellos el asunto, lo que hubo una traición fue una traición interna, pues se pudo haber ido con menos escoltas porque iban juntos. No. Lo padre de las mesas es disentir, pero hay algunas cosas que estoy de acuerdo con Canabel. El tema... Entender lo que pasa en el narcotráfico siempre hay que tener como calma porque se van asentando las cosas. Yo no había caído en la cuenta, me hacía mucho ruido Joaquín Guzmán López. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es su ahijado, igual que Ovidio. Es ahijado, es muy cercano. Yo voy a problematizar más, Carmen. Todavía tratando de entender lo que está pasando, no tendría la capacidad mínima para engañar Joaquín Guzmán López a su padrino. No tendría la capacidad. Pero así como tampoco Joaquín Guzmán López tiene la capacidad operativa del cártel de Sinaloa. Lo tienen sus hermanos, sus medios hermanos. No, pero a ver, espérame tantito. Ya Joaquín, y aquí que me ayudan a ver, si está de acuerdo en que esta es una versión creíble. En la cuestión de una entrega pactada, entrega pactada del hijo del Chapo. Pero iba, se supone, según la posibilidad que se está diciendo aquí, pues con la presencia de otros agentes extranjeros. Claro, y con la gente de seguridad de Ismael Zambada García también iba. Mira, por eso decía que voy a problematizar más. Es muy interesante que los Guzmán López... No, ya, por favor. Pero bueno, venga. Que los Guzmán López estén yendo con los Zambada García a Estados Unidos. ¿No les parecería que se están mudando a Estados Unidos y les están limpiando su apellido? O sea, ya son testigos protegidos los hijos. Ya Ovidio, que decían que se trasladaba a un penal que para identificar a su hermano y esto sigue sin aparecer, está en proceso de convertirse en un testigo. Y también lo va a hacer Joaquín, su hermano. Y entonces van a tener la posibilidad de vivir en Estados Unidos sin ningún problema y sin ser perseguidos. Estaba yo en esa duda de que cómo se había subido al avión Joaquín. Y me dicen, ¿y si se lo llevo su padrino? ¿Para ser entregado? Porque también... Porque la situación de los Guzmán López no es adecuada en México porque quienes se están dominando son sus medios hermanos en el liderazgo del cártel de Sinaloa. Y los Guzmán López no están liderando, no están siendo considerados y además están teniendo problemas en México. ¿Por qué no mejor irse a Estados Unidos, entregarse, pagar, en este momento que solo tienes una pena mínima? Ponle que sí, ese es el incentivo del hijo del Chapo, eso lo entiendo perfecto. ¿Y qué hace el Mayo ahí entonces? Más bien se lo llevó el Mayo a él. No fue al revés. Pero el Mayo está en la cárcel. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? También Joaquín. Pero es como proceso. O sea, porque el Mayo en esta teoría o en esta versión, el Mayo también estaría pensando lo mismo. Así es. ¿Por su razón médica? Por médica y por su familia. A ver, hay una persona que considera que Ismael Zambada García, cualquier persona, considera que Ismael Zambada García es ilógico que después de tantos años de impunidad se entregue ahora. Exacto. Dicen muchos eso. Hay una posibilidad de que por cuestiones médicas si quiera terminar o tratar de atenderse en Estados Unidos por la última oportunidad ante el cáncer que tiene, de poder atenderse. Podría ser. Pero también podría ser la última oportunidad de dejar en paz el territorio ya con las personas que van a tomar el mando y además dejar en buen resguardo su familia y todos sus bienes. En esta versión, Maridalia, entonces los que pactaron fueron el mayo y el hijo del chapo y ambos se entregaron y tú dices no hay hasta el momento una carnicería que esté disputándose nada. Por lo tanto, eso es lo que tú dices como síntoma principal de que esto fue una entrega pactada, pactada por los dos. Aquí tú no aceptas la versión de que hay una traición del hijo del chapo para entregarse y para entregar al mayo. Esa versión tú no la compras. No tendría capacidad mínima que este joven pudiera convencer a su padrino de ir a una reunión, de salir de la sierra. No habría posibilidades. Anabel, ¿qué me dices? Bueno, de nueva cuenta, yo lo que puedo basarme es la información directa que he obtenido de mis informantes. Dijéramos, son informantes que he ido cultivando a lo largo de 20 años de cubrir al cártel de Sinaloa. Tendríamos que también entender cuál es el contexto. O sea, para entender lo que pasó y tratar de encontrar respuestas más allá de lo que pueda informar a alguien específicamente, tendríamos que poner en qué contexto ocurre esta cosa que sin duda alguna es una sacudida al sistema criminal en México. Ahora sí, como dirían, haya sido como haya sido, es una sacudida total. Yo creo que es importante que independientemente, yo sostengo, porque es la información que tengo, de que fue capturado, que él no quería irse, que no lo tenía pensado, etcétera, etcétera. Pero independientemente de si fue una captura o si fue una entrega, es una sacudida total. Porque sea captura o si fue entrega, como dice la compañera Maridalia, pues no se entregó para quedarse callado. No se entregó pues para simplemente atenderse del cárcer y basta. Tendría que colaborar y tendría que ya estar pensando muy ampliamente en todos los bocados apesitosos que tenerle que dar al gobierno de Estados Unidos. Y también si fue capturado, tendría que estar pensando, caray, ahora estoy aquí, no quiero estar, perdón por la expresión, ahí iba a decir una mala palabra, pero no voy a decir, arruinado, en mal estado, fastidiado, en una cárcel de máxima seguridad, cuando estoy enfermo, etcétera, etcétera, pues también voy a colaborar. O sea, sea una o sea la otra, no hay de dos sopas, va a tener que colaborar. Número. Y número dos, respecto al tema de cuál era la circunstancia en qué estaba. De acuerdo a Minilig, yo pude entrevistarlo en octubre del año pasado y pude entrevistar después en noviembre, o sea mucho más cerca de este momento que estamos viviendo, cuáles eran las circunstancias en ese momento en el cártel. En enero también entrevistó a otra persona, estamos dijéramos que de octubre a enero, porque también es cierto, hay tantas variables que pueden cambiar. El mundo del narcotráfico no es una cosa plana donde hay, esto es lo que pasó ya. Uno como periodista puede tomar algunas instantáneas de un momento, de un instante, de algo que está pasando y después las cosas pueden cambiar. Pero estamos hablando que de octubre a enero en este pedazo de tiempo, bueno, es cierto, estamos hablando de octubre a mayo, porque después viene la ejecución de una importante persona vinculada al mayo zambada en Culiacán. Pero bueno, estamos hablando de que había una tensión entre los chapitos y me refiero a los chapitos es Iván, Ovidio, Alfredo y Joaquín. Había una tensión entre los chapitos contra los zambada. Y cuando me refiero a los zambada no es solo el mayo zambada sino también Ismael zambada sicairos que como quiera que sea aunque todavía estaba abajo del padre sí tenía intenciones de poder hacer valer dentro de su familia cuál era su visión de las cosas. Y la situación era tensa, era de violencia, había mucha guerra, no olvidemos, mucha violencia entre algunos lugartenientes o sicarios de los chapitos con algunos sicarios del mayo zambada. La famosa guerra entre el ruso y algunos gente del mayo zambada junto con gente contra gente de los chapitos. Estamos hablando de episodios por el estilo. Había habido una intención del mayo zambada de tratar a toda costa de no llegar a la guerra que varios medios de comunicación y varios informantes y durante varios meses estuvimos viendo que era casi latente, casi inevitable, parecía que la cosa iba a estallar. En ese contexto estamos viendo que ocurre esto. Bueno, estamos en la parte final, Maridalia, Anabel, y bueno, pues están las ambas exposiciones con todo esto que usted está aquí escuchando y viendo con ellas. el punto aquí es que está detenido. El punto aquí es que está detenido el personaje legendario y la pregunta es ya sea con entrega pactada o ya sea una captura producto de una operación de inteligencia encabezada por el FBI y todo lo que nos dice Anabel y lo que nos has planteado tú. Independientemente de A o B está ahí y la pregunta es ¿qué tipo de juicio puede venir? ¿qué tipo de colaboración por anticipado con un pacto o colaboración una vez capturado puede dar el mayo zambada y qué puede ocurrir para México con el mayo zambada en Estados Unidos? Bueno, te respondo rápido. Diré que sí hubo una pequeña guerra con el ruso primero, por eso se fue a Baja California y de ahí ya paró. Hay un distanciamiento, nunca se han atacado entre las familias, al único que Joaquín Guzmán lo era, no traicionó fue al mayo zambada precisamente y no están, siempre han estado como socios en el mismo nivel, nunca ha estado supeditado uno a otro como se ha dicho. A ver, la entrega pactada es fabulosa, le viene como anillo al dedo a Kamala Harris, Carmen, porque firma dos de las órdenes de aprehensión y el pacto es sí, es decir, es más, la preocupación sobre las tensiones en el campo es por los nuevos liderazgos que ya fueron asignados, que ya sabe la gente quién va a ser y dónde están y cuál es el orden. Eso no significa que vaya a haber una paz permanente porque evidentemente llevan una guerra el cártel del Pacífico, Sinaloa, que son las varias familias, contra el cártel Jalisco Nueva General. Eso no quita que pueda haber desequilibrios, ¿no? Pero cada familia ubicada en Durango, en Chihuahua, que son distintas y que están unidas por la sombrilla del Mayo o el apellido Mayo, ya saben quiénes son los sucesores. Bueno, dicho eso, esa calma está perfecta. Sin embargo, como bien dice Nabel, primero, yo estaría, realmente yo estaría afirmando la renuncia si fuera Gers Manero porque quien falló aquí fue Alejandro Gers Manero. Ni el presidente tenía que saber de la captura ni del traslado, sino Gers Manero tenía, desde que está como fiscal, tiene las órdenes de aprehensión en México contra Zambada García y todos sus secuaces. Entonces, debería haberlo sabido dónde estaba, por dónde andaba, la salida, lo que fuera. Y no, no supo ni se enteró. Entonces, él es el que debería salir, no la presidencia de la República. Es el que debería salir a decir algo. Y además, mostrar interés de saber qué va a declarar, pero no lo hizo ni con Joaquín Guzmán Luera ni lo ha hecho con los demás. Entonces, no sé si tiene aspiraciones de hacerlo. Pero en el caso de Zambada García y del propio Joaquín Guzmán López, claro que el pacto incluye decir personajes y seguro van a salir todos aquellos gobernadores, exgobernadores, secretarios de la defensa, generales, marinos, policías, municipales, estatales, muchas personas. Aquellos que traicionaron primero, seguramente serán los primeros de la lista, a las organizaciones criminales que les pagaban y a los otros que les pagaron sus campañas o que les ayudaron o que les rendieron pleitesía. Eso sí, están temblando hoy día. Hoy día. Y más valdría que México empezar a hacer las investigaciones antes que los exhibiera. Porque imagínate tú, Carmen, el escenario maravilloso de Kamala Harris. Yo, fiscal, firmé. Ya tengo a este hombre que es marca registrada, que es el tótem de los narcotraficantes en México, pero además está confesando todos los vínculos y que no solo son en México, también en Estados Unidos. También los agentes de la frontera y los agentes de Estados Unidos de la DEA, del FBI y de muchas otras agencias que también están vinculados y que han sido cómplices del narcotráfico. Entonces, tiene un tesoro molido los demócratas contra Donald Trump que tenía como discurso precisamente esto. Hay quienes, compañeros, que dicen que no sirve, que no les importan los narcotraficantes mexicanos. Sí importan. Claro que sí, en el discurso electoral estadounidense, No, además con el fentanilo, asociado al fentanilo que es el tema, ¿no? Así es, así es. Entonces, Carmen, yo creo que es oro molido, yo creo que aquí sí hay un pacto y que sí importa, sí importa mucho si se entregó o si fue capturado, porque eso define cómo está el territorio. Y en este momento está en paz, en este momento. Anabel, nos despedimos. ¿Qué dices para cerrar la mesa? Bueno, yo pienso que para entender cuál es el futuro del mayo zambada en Estados Unidos, tendríamos que entender lo que han hecho todos sus hijos que han estado detenidos ahí. O sea, ahí ya no hay ni especulación ni nada. Vicente Zambada Niebla colaboró. Ismael Zambada Sicairo se declaró culpable. Serafín Zambada se declaró culpable. Entonces, estamos hablando de que no imagino que el padre, que además tiene el mismo abogado, que dos de sus hijos vaya a salir con la chistosada de no, yo me resisto, yo no colaboro. No lo creo. A mí me parece que claramente va a colaborar. Creo que sí, efectivamente, tratará de cuidar muy bien también qué es lo que va a hacer, porque el Mago Zambada tampoco la tiene tan fácil. Están intereses suyos, están negocios suyos, está familia suya en Sinaloa. Tendría que, en todo caso, el gobierno de Estados Unidos, como lo hizo con Vicentillo, no hay que olvidar, lo reveló en su momento, cómo mueven a la familia de Vicentillo, cómo mueven a su esposa y a sus hijos para allá, ya cuando él decide colaborar, porque evidentemente iba a haber consecuencias graves, mortales, incluso para su familia a causa de la colaboración. ¿Qué familia querrá mover? Yo ahora sí, un poco, como decía María Dalia, compliquemos más las cosas. O sea, imagínate de todos los hijos y de todas las mujeres y de todos los nietos, ¿a quién se querrá llevar el Mago Zambada a Estados Unidos? Bueno, pues ahí hay una larga lista de quiénes querrán irse y quiénes no querrán irse, quiénes tal vez quieran quedarse un poco a disputar por este pedazo del cartel del cartel de Sinaloa. Pienso que que no, que no, que esta paz o esta tensa calma que se está viviendo, al menos es mi hipótesis, no será muy larga. Pues gracias a las dos por estar aquí. Vamos a seguir de cerca todo esto, pero nos quedamos con lo que ambas exponen y bueno, desde luego, pues está un conjunto de circunstancias muy importantes para México. Vamos a ver si el Mago Zambada efectivamente, ya sea que se haya entregado de forma pactada, ya sea que haya capturado, participa colaborando con Estados Unidos y como ha dicho Maridalia, a temblarse ha dicho, ¿no? A temblarse ha dicho de quienes puedan haber sido aliados, beneficiados, cómplices en México de diferentes maneras de este y los personajes del cártel de Sinaloa. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, gracias Maridalia. Gracias Anabel Hernández por estar aquí. Buenos días. A las dos, gracias. Un abrazo, buenos días y bienvenidas a este espacio. Gracias.